...extraordinario para Comunicaciones. Más que importante, más que importante. Aparte, lo que se juegan estas dos instituciones, sabidos también que Comunicaciones, cuatro días después va a tener un partido importantísimo por la CONCACAF, que es contra Huasta Toya, partido de ida en este torneo, y Comunicaciones tiene que ir con todo a buscar ese resultado ahí al trébolo. Velas, que se desentiende de la jugada para que sea Brian Morales con el centro de cabeza. La logra tocar Moscoso. ¿Pero qué se marcó, profe? Fuera de juego, porque el asistente está indicando. Ahorita fue amonestado el jugador número 8 de Saravia porque sujetó del pie al adversario y cayó. O sea, muy bien la amonestación. Y la anterior, sujetó de la camisola y cayó. Y amonestaron al que cayó. Completamente diferente a la interpretación del árbitro. Esteban Robles. APA. La tiene Carlos Castrillo. Nico Samayó en salida. Lo intenta por izquierda, Comunicaciones. Morales. Junior Lacayo. Doble y después una triple cobertura. Otra vez para Sama. Entrega con tranquilidad para Carlos Castrillo. Carlos. Marco Bueno. Aviglita García hacia atrás. El servicio la tiene Junior Lacayo. Desviación. Gol. 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 Gol de Comunicaciones. 5 a 1 el marcador. Buen gol de Comunicaciones. Nuevamente, después de un trazo largo de Castrillo. Bien la prolongación o la habilitación de Marco Bueno a Iván. Y este en ese centro al borde del área. Lacayo intenta colocar la pelota al segundo palo. Cuenta con suerte porque hay un desvío del defensor. Vemos la reiteración de la jugada. Llega Osorio. Le pega en el pecho y le desvía la trayectoria al balón. Y obviamente, esa posibilidad de gol para anotar el quinto de Comunicaciones. Se destapó el equipo Crema contra Santa Lucía nuevamente. Sí, aquí mismo también en la final le hizo cinco, ¿verdad? Sí. Que no bastaron para poder quedarse con la corona en aquel entonces. Que fue ya en los últimos segundos donde pierde Comunicaciones. Esa posibilidad de poder quedarse con el título. Y esta anotación, por haber un desvío, se puede tomar como un autogol. ¿Ah, sí? Porque el disparo no fue directo, sino que fue desvío. Y entonces la trayectoria cambió completamente y se produjo la anotación. Hay que ver cómo lo reporta el árbitro en esta oportunidad.